Muy buenas tardes, un gusto poder saludarle ya viernes, inicio de fin de semana, donde por supuesto vamos a tener temperaturas bastante calurosas, así que hay que extremar precauciones, aunque la próxima semana todavía continuamos latentes de estas temperaturas bastante elevadas, aunque puede haber algo de ligera posibilidad de lluvia a partir del próximo miércoles, pero en estos momentos la temperatura actual está oscilando entre los 32, 33 grados, la humedad se mantiene en 59%, el viento en calma y la presión en 1013 milívares. Para el día de hoy una temperatura máxima está elevada de los 38 grados con escasa nubosidad, mismas condiciones de cielo también se van a presentar para mañana sábado, periodos bastante largos de sol alcanzando la máxima de los 38 grados, pero muchísimo ojo este domingo si tiene planes familiares, todavía los pequeños se encuentran de vacaciones, es domingo familiar por supuesto, y si tiene planes pues la temperatura bastante elevada, mucho ojo porque alcanzaremos hasta los 40 grados, hay que protegernos y por supuesto las temperaturas también van a continuar así para los siguientes 5 días de la semana, vemos que este lunes, martes, miércoles, las temperaturas constantes alcanzando los 39 grados con escasa nubosidad, mismas condiciones de cielo también se van a presentar para este jueves, incluso para el próximo viernes, pero aunque ya se lo comento debido a la fluencia de humedad puede traernos algo de probabilidad de lluvia, esta de manera muy mínima y aislada por la tarde noche a partir del próximo miércoles. También comentarle que la puesta el día de hoy del sol será a las 8 con 23 minutos, lo que hace que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 14 minutos, hasta aquí los detalles, los espero más adelante por supuesto aquí en las noticias. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias del mediodía, muy buenas tardes, si ya está comiendo, muy buen provecho y déjeme comentarle que ya viernes es inicio de fin de semana donde tendremos temperaturas bastante calurosas, aunque a partir del próximo miércoles pueda parecer algo de llovizna, está presentándose por la tarde noche, todavía hay varias zonas de inestabilidad en algunos puntos importantes del país, pero por supuesto más adelante toda la información completa a la 1.30 y los esperamos aquí en las noticias en estos momentos, la temperatura actual está oscilando entre los 32 y 33 grados, la humedad se mantiene en 59%, el viento en completa calma y la presión en 1.013 milibares. Para el día de hoy una temperatura máxima está bastante elevada de los 38 grados con cielo despejado, mismas condiciones de cielo también se van a presentar para mañana sábado, periodos bastante largos de sol, temperaturas bastante calurosas, alcanzando los 38, 39 grados también para este domingo familiar, si es que tiene planes, pues hay que proteger a los pequeñines todavía si es que tiene actividades al aire libre, cómo se va a comportar este patrón atmosférico para los siguientes 5 días de la semana, vemos que como se lo comenté, ahí puede haber algo de probabilidad de lluvia a partir de miércoles y jueves, pero ya para el inicio de semana laboral, lunes y martes, temperaturas todavía continúan algo elevadas, alcanzando los 39 con periodos bastante largos de sol, así se va a mantener para miércoles y jueves, también periodos largos de sol, aunque presente esta probabilidad de lluvia por la tarde-noche, la temperatura máxima alcanzando los 36 grados y ya para viernes, cielo totalmente despejado, la temperatura máxima alcanzando los 37 grados, el día de hoy la solida del sol fue a las 7,9 minutos, la apuesta la tendremos a las 8,23, esto hace que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 14 minutos, les espero más adelante con toda la información completa del pronóstico del tiempo a 1.30 aquí en las noticias. 6 minutos, muy buenas tardes, es un gusto poder saludarle, ya viernes inicia el fin de semana, si tiene planes hay que prepararnos porque un fin de semana bastante caluroso, con temperaturas bastante elevadas, en estos momentos la temperatura actual está oscilando entre los 33 y 32 grados, la humedad se mantiene en 59%, el viento en calma y la presión en 1.013 milívares, la temperatura máxima para el día de hoy si tiene planes, escasa nubosidad, temperaturas moderadamente altas, el día de hoy alcanzando los 38, mismas condiciones para el día de mañana sábado, también con periodos bastante largos de sol, el termómetro alrededor de los 37, 38 grados, y ya para este domingo, domingo familiar, si tiene planes, mucho ojo el día, domingo puede elevarse la temperatura hasta alcanzar hasta los 39 hasta 40 grados, así que hay que proteger a los pequeñines con escasa nubosidad, también periodos bastante largos de sol, como se va a comportar este patrón atmosférico para los siguientes 5 días de la semana, puede haber algunos cambios a mitad de la próxima semana, miércoles y jueves puede aparecer algo de llovizna, está por la tarde noche, pero está de manera bastante aislada, como se lo comento, también periodos bastante largos de sol y todavía vamos a continuar con temperaturas bastante calurosas para el estado de Nuevo León, vemos que para el lunes y martes continúan las temperaturas alrededor de los 39 y 40 grados, con periodos bastante largos de sol, miércoles y jueves, escasa nubosidad, alcanzando la temperatura máxima de los 36 grados, con probabilidad de lluvia está de manera aislada, ya como se lo comentábamos, y ya el viernes, cielo totalmente despejado, también con escasa nubosidad, alcanzando una temperatura máxima de los 37 grados. Vamos a nuestro mapa de satélite, como todavía hay varias zonas de inestabilidad en el territorio nacional, esto está trayendo fuertes lluvias, este canal de baja presión, también esta zona de inestabilidad, esta baja presión que se encuentra sobre las costas de Jalisco y también Colima, están trayendo fuertes lluvias en lo que es el occidente, también en el centro, sur y sureste, y en la península de Yucatán, pero vemos que sobre esta región, sobre el noreste, norte también, y el territorio de Tejano, en algunos puntos importantes, continúan temperaturas bastante calurosas, también esta onda de calor presente, y por eso todavía hay que extremar precauciones, porque los próximos días se pueden incrementar bastante notorio las temperaturas elevadas, hasta alcanzar hasta los 40 grados, aquí en el estado de Nuevo León, así que hay que tomar en cuenta, por supuesto, todas las recomendaciones que se le digan aquí en las noticias del mediodía, y por supuesto, en todos los informes que se le comenten. Vemos que en Guadalajara continúan las lluvias, todavía con nubosidad media, alcanzando una máxima de los 26, ya para Acapulco, Veracruz, Cancún, cielos despejados, las temperaturas oscilando entre los 32 y 33 grados, mismas condiciones también para Saltillo, con algo de nubosidad, continúan temperaturas fuertes para Dallas en los 43, Macal en los 38, Chihuahua también alcanzando los 36 grados, y vemos que para Tijuana bastante agradable el día de hoy, alcanzando una máxima solamente de los 26 grados, también con escasa nubosidad. Vemos en puntos importantes también del país cómo se van a encontrar las temperaturas máximas para los próximos días, vemos que también para Hermosillo, temperaturas bastante calurosas, continúan el calor infernal para Hermosillo, alcanzando la máxima esta de los 42 grados, pero también todavía presenten las lluvias para Mazatlán, Distrito Federal, Oaxaca, como se lo comentamos, es por estas zonas de inestabilidad, que todavía hay este canal de baja presión, que está trayendo lluvias y precipitaciones para el centro del país, Mazatlán en los 29, Distrito Federal en los 25, Oaxaca se mantiene en los 31, ya Mérida despejado, se alejan las lluvias para el día de hoy, alcanzando los 35, al igual que para Tampico en los 33, Torrión se mantiene en los 38, y vemos que para el territorio tejano, cielos totalmente despejados, sin nada de nubosidad presente, temperaturas para San Antonio y Laredo, los valores oscilando entre los 41 y 43, Houston también con una temperatura moderadamente alta, está alcanzando los 37 grados para el día de hoy. comentarle que nuestra próxima fase lunar, ya ingresa el día de mañana, sábado 6 de agosto, está entrando a las 6 horas con 8 minutos, y será un cuarto creciente, me dio mucho gusto poderle haber saludado, si ya está comiendo, muy buen provecho, que tenga una excelente tarde.